Aquí seguimos, show de Nelson Alba y Voz del Pueblo, continuamos orientando e informando de lo que pasa con el coronavirus. En este caso, también el coronavirus ha golpeado al mundo del deporte en este momento y deja al mundo ahora mismo sin estas actividades irregulares. Sí, así es. Nosotros los amantes del deporte, ¿verdad? Estamos un poco angustiados, pero todo sea por el bien de... Las restricciones hay que tomarlas. Así que el coronavirus sigue atacando el deporte mundial. El turno le tocó a MLB, la Major League Baseball, que ayer anunció la suspensión de la pretemporada, así como la posposición del inicio de la campaña regular. Asimismo, la Federación Internacional de Baloncesto también informó de la cancelación de todas sus actividades luego de considerar la situación actual con el brote que ha causado la muerte de miles de personas. Así es. Por su lado, la NBA entonces sorprendió a millones de sus seguidores con la suspensión del resto de la temporada. Luego de que el jugador Utah Jazz, Roddy, o los jugadores también, Roddy Goldberg, dieran un positivo, dieran positivo preliminar al coronavirus. Este jugador de Utah Jazz, Roddy Goldberg, una estrella de este equipo y de la NBA, entonces al dar positivo obviamente también golpea a la NBA. La verdad es que Roddy Goldberg en el mundo deportivo fue muy, muy criticado porque sin él saber, en una rueda de prensa el pasado lunes le hicieron preguntas acerca del coronavirus y eso. Y él les relajó con los micrófonos. Con los micrófonos. Con los micrófonos de la prensa, le puso la mano, etc. Y con esto entonces contagió a Donovan Mitchell, que es la coestrella, o sea, es el dúo de Utah Jazz. Y ahora hay un problema con ellos. Pero espérate, él no tenía idea. Él no, no, él no, ni siquiera tenía idea. Pero qué coincidencia. Sí, entonces relajó, se vio una cámara y todo. Y ahí está la problemática. Por eso es que decimos desde ahorita, esto ya no es un juego. Ya no es un juego, limítese y respete al otro contundentemente, usted lo respeta. Yo en mi caso personal, yo tengo mi concepto, pero respeto a todo el que quiera tener una limitación, una delimitación con esto, porque no es un juego. Así es, tú sabes también que con esto de la suspensión de la NBA, como ya estaban en transcurso los juegos, o estábamos finalizando para playoff, entonces al suspender la NBA, los dueños de equipo, entonces lo que han dicho es, bueno, pues, como hay una suspensión, yo no voy a pagar. O sea, tú sabes que cientos de personas trabajan en mantenimiento, haciendo reportajes, etc. Claro, claro, claro. O sea, el trabajo que conlleva un estadio, conlleva el trabajo de muchas, muchas personas. Claro, afecta la economía. Así es, y afecta bastante la economía. Y entonces lo que han hecho varios jugadores, como es el caso de Anthony Towns, Carl Anthony Towns, de Minnesota Timberwolves, es donar, es donar para que esa persona mantenga su economía por lo menos este mes. Ok, pero qué bueno. En el caso de Cap Towns, donó 100 mil dólares. Mira, el del baloncetista dominicano, 100 mil dólares. Estamos hablando que si lo traemos a la República Dominicana, hablamos de 5 billones 300 mil pesos. O sea, que esto donó a la clínica Mayo, que comenzó a implantar una prueba para detectar el coronavirus a causa de, este virus a causa del COVID-19. Así es, a él también se le suman jugadores como Kevin Love, Stephen Colerick, Clay Thompson. Además de que el dueño de los Mavericks ha dicho que no, que él mantiene su personal y que aún no estén trabajando, le va a pagar su mensualidad completita. No, pero qué bien, qué bien. Importante porque no es culpa de ellos, aunque también se pierde. Y por otro lado, el Salón de la Fama del Béisbol Nacional y Museo en Cooperstown en Nueva York cerró sus puertas de manera indefinida. El coloquio cuyas paredes resguardan con su memoria la grandeza de toleteros como Babe Ruth o Ted Williams está abierto todo el año, con excepción ya del Thanksgiving Day o Navidad, así como también el primero de enero. Y reúne con día a día aproximadamente, oiga bien, a unos 3 mil visitantes diariamente. Y ahora han decidido cerrarlo por primera vez en la historia, fuera de esos días que he mencionado. Así es, en otras noticias el pelotero Eugenio Vélez irá a prisión por un mes por tráfico de armas. El juez del juzgado de atención permanente de Santo Domingo Oeste dictó un mes de prisión preventiva en contra de ex pelotero Eugenio Vélez Bancomper y otro hombre, acusados de posesión de un fusil y una pistola que portaban de manera ilegal. Así es, el tribunal tomó la decisión en contra de este deportista, tras acoger una solicitud de medida de coerción presentada en contra de los imputados en Santo Domingo Oeste. Bueno, qué pena, qué pena que haya personas como estas que se vean involucrados en actos delictivos, en tráfico de armas. Y ya cuando son figuras públicas también. Sí, sí, tú dices, ¿y qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? Porque quizás con poco, mucha gente vive, pero hay gente, con muchos, la gente no quiere vivir, sino que quiere más. Quiere más. Más y más y más. Bueno, señores, nosotros hemos culminado por el día de hoy, pero mañana tenemos más información, recordando que hoy hay reunión a las 4 de la tarde, te traemos toda esa información y mucho más, pero mañana. Vamos para la reunión. Sí, vamos a ver, si es que tú crees. Quédense con el noticiero del Canal 25. Nos vemos mañana. Chau, Nelson.